Y aquí soy de Quintana Roo, el llamado Principado de Punta Corcho, donde sucede todo y no pasa nada. El nuevo municipio de Puerto Morelos ya tiene historia en tan solo una administración presidida por un consejo ciudadano y otra administración que fue reelecta y va por su tercer año de cinco, que constitucionalmente tiene marcados como ruta. Es el puerto el que le da el nombre al municipio, que tiene más historia que Cancún, equiparable a Cozumel, a quien estuvo más que ligado como puerto de contacto de donde salía el ferry que llevaba de todo a la isla, en increíbles barcos de madera que eran propiedad de la familia Martín y que administraba don Ramón Villanueva de enorme memoria en la isla, quien fuera pagador del chicle en Leona Vicario, la segunda y casi única población del municipio, que se ligaba también con Central Vallarta, un poblado chiclero que no creció y se quedó envuelto en la magia de dos o tres familias, con un enorme arraigo ahí. De Leona Vicario, pasando por Central Vallarta y teniendo como destino Puerto Morelos, transitaba el tren Maya, el primer tren Maya, jalado por mulas y en unas vías que parecían de juguete, pero que ayudaban mucho para transportar principalmente las marquetas de chicle, para embarcarlo del muelle de Puerto Morelos al muelle de Cozumel, se almacenaba la cantidad necesaria en las bodegas de la familia Martín, ubicadas a escasos metros del muelle, y cuando había suficiente cantidad, llegaba el barco de Allende, las fronteras y los mares del Atlántico, para llevarlas al viejo continente. El pomposo Banco de Londres y México, más por el nombre que por las instalaciones, que no tenía y que únicamente nombraba representantes, como don Ramón Villanueva o Miguelón López, cozumeleños que movían, transportaban, embarcaban y pagaban a los chicleros, el producto de su trabajo y de su encierro en el Monte Alto, donde beneficiaban el árbol del Chico Zapote para extraerle la resina en cortes inclinados y ellos sostenidos por cuerdas amarradas a su cintura y donde colocaban los pies, enfundados en botas chicleras, que servían para eso y para evitar las picaduras de las víboras. Con sus machetes de doble filo, que si tocaban las cuerdas de seguridad del chicler, éste difícilmente sobrevivía a la caída desde lo alto del árbol. El municipio de Puerto Morelos tiene un desarrollo hotelero de alto nivel, con aproximadamente 7.000 habitaciones, una gastronomía que cada día se enriquece más, con la instalación de restaurantes para todos los gustos, para todos los bolsillos. Una zona de playas espléndida, con un arrecife hermoso y muy cercano a la playa, lo que hace el efecto de alberca enorme. Ciertamente el sargazo le ha afectado, pero es temporal y seguramente tendrá remedio. La zona de los cenotes tiene un nuevo despertar y las inversiones se multiplican creando zonas de recreación muy importantes para el destino turístico. Ojalá se pudiera dar una mayor seguridad pública, la que no sería tan difícil porque es una carretera muy controlable y con buenas medidas de filtros de seguridad y cámaras de control, se puede asegurar la zona. El ayuntamiento está partiendo de menos cero. No había ni en León Avicario, ni en El Puerto, ni en su colonia Cetín Agasca, y mucho menos en el poblado de Central Vallarta, obra pública que mencionar antes de estos seis años y medio de vida municipal. Por lo que es seguro que lo que se haga, se verá y será positivo. Los grupos políticos son más que institucionales. La presidenta municipal se cambió del PRI al verde y así logró la candidatura de reelección y no tuvo problemas, incluso se le ha anotado la mano en el manejo de las estructuras del PRI. En lo que es administración, ahí la lleva, aunque todo será más claro cuando termine su segundo periodo. Las finanzas deben estar sanas, pero solo deben, porque ha reacomodado fichas y seguramente quedan resentimientos que aflorarán. Su mayor pecado hasta ahora es no residir en el municipio que gobierna. Su razones tendrá, siendo el municipio más chico del estado. Pocos ojos ven, escudriñan lo que pocos ven. Es lo que realmente es Puerto Morelos. Es el municipio con el mejor presupuesto del estado, con las mejores tendencias recaudatorias y que van en crecimiento. La de la cola. Morena está cayendo en lo que ya cayó el PRD, el PAN y en algunos lugares donde fue gobierno, como en Chiapas, el verde ecologista. Se hacen trizas entre los liderazgos y los intereses. El pleito entre Ricardo Monreal y Martín Batres es una versión modificada y aumentada. Los dos son de carácter y Batres tiene lo suyo. Monreal es pagado de sí mismo y su soberbia le puede costar. Porque el enfrentamiento no es solo con Martín Batres, es también con sus aliadas y aliados dentro de Morena. En el mismo Senado, de donde sacó 29 votos, aún y con la línea encima y subiéndose como si fuera el Everest. Monreal trae enfrentamiento también con la líder de Morena, a quien ha señalado y desgastado como figura política. Le tiene puesto en el pescuezo a su suplente, que no la deja ni a sol ni a sombra. Batres tiene alianza con Jacob Polesky y con Mario Delgado, dirigente de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. La trinca es fuerte y Monreal ya tiene muchas distracciones. Ya dijo que puso su renuncia a la coordinación en la mesa, por este caso de Batres, y que nadie la aceptó. La acumulación de negativos puede darle un serio dolor de cabeza a Monreal. Seguramente. ¡Gracias! 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 Amén.